Los apartamentos Porto Mar tienen una piscina al aire libre, un solarium y un jardín, y están al lado del parque natural de Aiguamalls, en Roces. La playa se encuentra a 5 minutos en coche. Todos los apartamentos del Porto Mar disponen de balcón con vistas a la piscina o a la calle. Incluyen una moderna cocina con lavadora, utensilios de cocina y horno, una zona de estar con sofá, cama y televisión de pantalla plana, y un baño. Se proporcionan ropa de cama y toallas. El complejo Porto Marina se encuentra en la zona de Santa Margarida de Roces. A poca distancia hay muchas tiendas y restaurantes. La zona es ideal para practicar senderismo, deportes acuáticos y equitación, así como para observar aves. Se ofrece aparcamiento privado gratuito y recepción 24 horas. El centro de Girona está a 60 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.